Un balance de tres victorias y una derrota, solo perdió aquí contra Granada el equipo andaluz en la jornada sexta el único que ha podido asaltar esta cancha casi inexpugnable y tras las ventanas vamos a ver si lo sigue siendo por cierto las ventanas estuvo Pavelka para Eslovaquia y por parte de los visitantes Kostadinov con Bulgaria cuando esto ha arrancado ya con la primera canasta del conjunto visitante y precisamente ahí del recién llegado, recién vuelto Ole Lunkis empieza de la mejor forma su partido tras ocho meses en el dique seco 0-2 para los mallorquines, Dani Rodríguez en el pick frontal con FAL ahí está Noah Allen, bola interior para el senegalés busca el posteo, busca su lado bueno con la zurda y lo consigue, consigue anotar ahí ante la posición de Amari Ibkese que es más pequeño 2-0-8 el jugador de origen norteamericano, de origen nigeriano cuando hay un primer ataque estático para los blancos recibiendo Lunkis doblando ahí para Ibkese quiere bailar a Ian Tefal, se le hace de noche no se atreve ahí Paul Figueras o muy complicado para cargar de la esquina al final lanzó de dos metros casi sin ángulo, no pudo anotar ahí está la transición de Allen doblando ahí para Blombers, la saca para Tani Rodríguez a su vez al letón, este pack sin atreverse a tirar ha consumido bastantes minutos, bastantes segundos ahora mismo, perdón queremos decir de porción Palencia, tiene que jugar a tres de la bocina Dani Rodríguez, no anota pero ya está Blombers cogiendo el rebote por segunda vez consecutiva problemas en el rebote defensivo de momento de Palmer que ha estado con excesivas dudas cuando ahí tenemos en el quinteto inicial pues como os decíamos a Bambek y al Lundqis en la línea exterior acompañados como no por el director de juego titular, titularísimo esta temporada Paul Figueras que repite es el único que repite junto a Lundqis y ahí está el ataque estático de Dani Rodríguez leyendo asistencias Rodríguez histórico cuando ya hay pasos de Práin Salí que no acaba de meterse en el partido aún y va a ser posesión para el conjunto mallorquín ahí vemos a Pau Tomás de pie dando instrucciones al expresentado de momento y el de Tarragón a Paul Figueras cruzando media cancha en este duelo catalán totalmente generacional entre Dani Rodríguez y Paul Figueras se frena ahí Bambek falla sobre bote ese lanzamiento del norteamericano ahí está Noah Allen defendido precisamente por Bambek el ex Manresa y ex Alicante jugando para Blombers que recibirá el trap desde el lado contrario desde el lado débil por la línea de fondo fantástica ahí la ayuda defensiva que no se esperaba Lundqis falla el triple en contraataque recordar que estos el año pasado Palma los metía a todos con Kulamae con Ronnie Harrell con ese equipo de jugones que se salió y que llegó a playoff la campaña anterior Noah Allen en el triple balón al hierro reboteaba ahí muy arriba Giannis Mendy el francés en casi su primera aparición en el partido su primera acción estadística pero ha habido falta por tanto posesión para Palencia una falta previa tenemos que en el rebote cuando ahí por el fondo intentaba Allen en esa jugada recibir Rizano Dani Rodiz que recibe dos bloques pero dos bloqueos pero prefiere Prince Ali jugarse uno contra uno con ese aclarado que tenía en el lado izquierdo ahí está sobrebote Bambek anotando su primera canasta el de Houston fichado recordemos el 21 de octubre y arrancada la competición como refuerzo exterior cuando Dani Rodríguez parece irse de todo el mundo al final la saca como puede mal recupera a Palma Paul Figueras que se frena no quería acabar el contraataque jugaba para Bambek circulación para Mendy Mendy doblando oportunamente para la canasta fácil Dave Kefe y este Palma Palma que de momento empieza tosiendo ambicioso valiente en este arranque de partido en estos 3 minutos 15 segundos por delante en el marcador un marcador que de momento no tenemos ahora sí con el 2-6 y por tabla ahora el que falla es Prince Ali que de momento no le sale nada en este arranque de partido este más 4 es la máxima renta hasta el momento para los mallorquines poniendo orden ahí Mendy jugando con Lunkis ahora es Bambek Bambek sobrebote el zurdo se ha quedado en el mismatch con otro zurdo con Fall no le sale a taponar lanza falla rebote otro más para Carpanta Bloomberg de Bloomberg ya lo hemos dicho Robert Bloomberg letón muy interesante por su juventud en esta Leporo cuando ahí está de nuevo el baile de Fall sigue dejándole ahí Ibkese su lado izquierdo ahí en el scouting eso hay que mirarlo un poquito más porque ahí Fall puede ir muy cómodo cuando ahora le ha doblado un tremendo balón histórico en asistencias leyenda Dani Rodríguez para que la rompa este hombre Fall colocando el 4 a 6 en el electrónico acercándonos al ecuador de este primer cuarto de tanteo Lunkis cuando el pick frontal con Ibkese se le hace de noche la saca como puede para Bambek que se lleva el gorro de Ali el mismo enmienda su error recuperando el balón yéndose para abajo y pidiendo falta personal segunda canasta de Bambek muy activo en este arranque 4 a 8 vuelve más 4 de momento ambiente algo frío en la grada ya no solo por la dinámica del partido sino por la temperatura que debe haber en Palencia en el exterior cuando Dani Rodríguez vuelve a intentar conectar Canfal falla el ganchito con la zurda de abajo y el balón que le baja lo baja el ex Canoe Lunkis el sueco que puede jugar ya lo sabemos de 1, de 2 y de 3 puede ocupar esas 3 posiciones y si me apuras de 4 en Canoe he jugado absolutamente de todo cuando ahí falla Ibkese rebote para Prinsalí más en intendencia que en acierto exterior de momento el norteamericano pasaporte de Ghana Allen en el 1 contra 1 el reverso recibe la ayuda de Ibkese que provoca que lance forzado pero según los colegiados en falta personal vamos a ver si le cae a Lunkis o a Ibkese en la ayuda le ha señalado la falta Ángel de Lucas me parece más de Ibkese en la ayuda pero en cualquier caso 2 libres para Noah Allen que podrá estrechar algo el marcador la falta le ha caído a Ibkese es la primera y primeros cambios en el partido se incorpora ahí por primera vez Kostas Kostadinov que ha estado con Bulgaria en las ventanas FIBA esos partidos de clasificación para el Mundial 2023 el único integrante que ha estado en ventanas del equipo visitante hoy aquí cuando Allen firma el primer tiro libre nos gusta este Kostadinov también se ha incorporado la atención el argentino Fielerup al partido este es dinamita pura ya lo sabéis aunque de momento está muy regular en este arranque Maxim Fielerup un exterior con un tren inferior espectacular y ahí está Van Beck de momento asumiendo pues casi todo en ataque aguantó ahí bien con el cuerpo buscando más la falta que quizá que la canasta no se llevó ninguno de los dos premios y ahí está el ataque para Palencia fantástico Mendy en la línea de pase y el francés la deja suavemente suavemente para obligar a Pedro Ribero a parar el partido por primera vez porque ve que ese más cuatro es totalmente infranqueable no ha arrancado con buenas sensaciones Palencia es mucho más intenso y enchufado este Palmer que por momentos nos ha recordado la versión también modesta y económica de la campaña anterior que tanto hizo disfrutar a Sonmos insistimos de momento ese más cuatro y esas buenas sensaciones de Palmer ya puede anotar también con un par de robos dos canastas fáciles de contraataque de esos diez puntos también que es el máximo anotador con cuatro la misma anotación que lleva Bamba Fal hasta el momento recordar que en cinco minutitos arranca aquí el Prat-Castelló y el Alicante-Cáceres porque hoy esto no para no para vemos la asistencia tremenda de Nando Rodríguez que en una entrevista esta semana ha comentado que se encuentra muy bien físicamente que quizá individualmente es uno de sus mejores años pues la verdad es que le hemos visto algún partido que hemos narrado que he podido narrar este año lo he visto muy bien en el triple lo anotando más que en otras temporadas pero en cualquier caso ya se está demostrando ahí vemos el primer plano precisamente de Nando Rodríguez que el partido no va a ser fácil para él ni para sus compañeros ya avisó Pedro Rivero en la previa que las urgencias de Palma le podían dar un punto más de intensidad pues es lo que está pasando hasta el momento 6-10 en el electrónico el balón que llega precisamente al ex base durante tantas temporadas el Ale Poro Pedro Rivero ahora en los banquillos tras triunfar con Alicante equipo que ascendió de la plata oro que lo llevó a los playoffs ahora aquí en Palencia con un equipo bastante hecho a su medida Lombers muy forzado no anota por tabla lo decimos a su medida porque se trajo se ha traído a Fall se ha traído a Chumi Ortega ha recuperado a Noah Allen que también lo tuvo hace dos temporadas por tanto parece que se encuentra a gusto Pedro Rivero con este equipo y precisamente ahí a cancha Chumi Ortega del que hablábamos ingresa en la cancha por primera vez en el partido sigue el ambiente frío también para Chumi también para la grada y vamos a ver si poco a poco se calienta esto de momento el que sí que está 100 es el conjunto blanco Mallorquín Palmer Alma Mediterránea Palma jugando muy bien en este arranque en estos 6-15 de partido con Paul Figueras abriendo para Fielerup Fielerup no se atrevió a levantarse sí que lo hace Mendy con la zurda lanza una auténtica pedrada rebote para Allen el hombre y tendencia Allen el hombre que hace de todo busca a Fall no hay ángulo de pase agotó el bote tiene que apoyarse en el Blombers y ahí está Mike Spade el ex-Oviedo este sí que le va a poner una marchita más al partido seguro ahí lo vemos dividiéndose la roba a Paul Figueras ha sustituido a Danny Rodríguez Paul Figueras en transición y ahí está sin cortarse un pelo este Bambek que tira mucho que no es tímido precisamente está ahora mismo en 2 de 7 en tiros de campo Bamba Fal poste bajo busca su lado bueno con la zurda se cerró inicialmente en Mendy pero metió la zarpa ahí abajo le cae la falta personal es la tercera de Palma ahí veremos como echa con la mano izquierda hecho ahí abajo exacto ahí le pitaron la falta aunque Paul Figueras reclamaba balón se iba a Fall al tiro libre pero no la falta fue abajo y no hay bonus por tanto saca de fondo muy bien señalado por parte de la tripleta arbitral el conjunto morado Fall agotando el bote juega con Allen lanzo tiro corto se vio con ventaja se sorprendió el mismo y Mendy que hace un poquito de todo ahí bajando el balón falta personal señalada por uno de los colegiados y de momento el tanteo bajísimo mucha tensión demasiado respeto la temperatura que parece que no ayuda para los tiradores en este arranque con este exiguo 6 a 10 que veis en el marcador 6 puntos nada más para Palma en casi 8 minutos de juego mal pase ahí de fondo no se entendió con Paul Figueras y ahí está Mike Spade abriendo un poquito la lata esa canasta de contraataque esta recuperación 8 a 10 en el marcador con 2'24 para el final de este primer cuarto Mendy se queda solo tiene que tirarlo eso rebote ofensivo de Kostadinov tremendo y a punto de conseguir a Languán el búlgaro ahí Mendy aunque tenga mala mano es que eso hay que tirarlo madre mía estaba a 4 metros desde la parte alta de la zona desde el poste alto estaba totalmente liberado y ahí Kostadinov le robó la cartera a todo el mundo lo peleó como no Chumi Ortega estas sí que son de libres cuando se incorpora al partido por primera vez Fausto Ruesga el jugador cedido por el Andorra otro integrante de esta tripleta argentina que compone que habita esta temporada en la fantástica isla mallorquina junto con Fielerup y con Lugarini que aún no ha debutado por una lesión en la rodilla Bautista Lugarini el segundo dentro recordemos que Fielerup se perdió los dos últimos partidos por un problema en la muñeca se cayó contra Juaristi y que hoy vuelve afortunadamente con esta Ruesga defendiendo a Juan Rubio que se ha incorporado al partido el murciano balón interior para Fal todo parece que empieza por Fal más tres para Palma Fal prefiere doblar ahí a Chumi Ortega se lleva el gorrazo de Kostadinov por aquí no pasarás buena acción defensiva de Palma que gana de tres ahí en el dribbling Fielerup Pol Figueras que no aprovecha inicialmente el bloqueo de Kostadinov se abrió en el pop ahí para lanzar el triple no anotó rebote de Ruesga se abre prefiere volver a empezar a jugar con Bambek que sigue en cancha uno de los pocos titulares que sigue en cancha Stembach y por eso sigue en cancha porque es el que tiene la manita privilegiada interesante este fichaje arrancada de la temporada pone el más seis que es la máxima en el partido se mantiene en el quinteto titular junto a Pol Figueras los dos únicos supervivientes de ese quinteto inicial cuando hoy está Fal defendido por Kostadinov por su lado bueno ahí está la zordita and one and one para el senegalés ahí es prácticamente imparable insistimos que habría que encerrarle su lado izquierdo obviamente siguiendo el scouting porque que no es ningún descubrimiento que Fale es zurdo zurdo cerrado y que siempre se gira para ese lado podría quedarle más la derecha en cualquier caso cuando se levanta ahí arriba complicado pararlo arregla ese menos seis que tenía palma encima anota el adicional vuelve a acercar el marcador y el que ingresa ahora en el partido ahí lo vemos vuelve al partido Blombergs por Fal que ha tenido mucha incidencia en el juego lo decimos en este arranque y ahora está ahí con un small ball Pedro Rivero ya que está Allen jugando de cuatro cuando se cuelga Kostadinov tremendo ahí el búlgaro autoritario y Blombergs ahora jugando de cinco ahí lo vemos con el balón no Allen que está ahí de cuatro ahora emparejado con con Ruesga problemas en este ataque confuso de Palencia frena la penetración de Juan Rubio y falta táctica de Chumia Ortega es la tercera de Palencia se la podían permitir a 33 segundos para el cierre de este primer acto cuando parece que hay un cambio más ahí en Palencia que bien la salvó a Paul Figueras la falta sobre Fielerup que ya se iba con todo Fielerup que de momento no ha notado y ahí el que se incorpora ahora al partido por primera vez este sí es Chuso González el ex Almanza tirador de rachas jugador de energía nacional también que ha ido creciendo desde la plata hasta la Leporo cuando él está con el balón de Fielerup cuando él mano a mano con Joan Feliu Fielerup se levanta muy desequilibrado de tres no anota transición para Noah Allen que está haciendo absolutamente de todo él penetra se lo guisa se lo come y él está a punto de anotar aunque no pude tener el premio de los dos libres a 13 segundos para el final en este 11 a 16 ahí no hay ninguna ayuda se fue fácil de Van Beck jugador que estaba jugando en Colombia en Medellín la campaña anterior que parece haberle dado otro aire ofensivo este Palma otra dimensión apuntando mucho más desde fuera creando más peligro desde el exterior este Wesley Van Beck cuando falla el primer lanzamiento Noah Allen a 13 segundos para el final el segundo dentro y hay tiempo muerto ahí Palma va a preparar algo en estos 16 segundos si bien vamos a ver la pizarra de Pau Tomás que parece llevar más el mando que Alex Pérez se van intercambiando un poquito los roles esta experiencia de tándem en Leporo que ya funcionó muy bien la campaña anterior y en cuanto a la anotación se mantiene Iván Beck con 7 puntos al igual que Fall como máximos anotadores del partido atención porque Fall está en 4 rebotes 7-4 en los casi 9 minutos diría yo que ha estado en pista 8-47 concretamente Bamba Fall empieza con muy buena nota este partido cuando también han empezado con buena nota otros partidos de la jornada esos Brad Castelló que os comentábamos que ha empezado hace 5 minutitos con el 6-2 en el marcador Brad que es un rival directo ahora mismo respecto a Palma y en Alicante 6-4 gana de 2 en el arranque Alicante a Cáceres otro más que interesante partido de esta jornada cuando ya lo hemos dicho en la previa esta cancha este público que está gozando de este encuentro va a disfrutar de lo lindo el próximo viernes día 10 a las 9 de la noche con la visita de Margasol y su Girona su básquet Girona tras haber cortado la mala racha de las 7 derrotas tras la exhibición del viernes con esos 39 de valoración con ese enorme doble doble 19-16 Margasol visitará esta cancha el viernes aquí estaremos para contaroslo cuando gana de 4 Palma y no puede acabar eso en Canasta y estuvo la anticipación de Chuso González sobre Bambek este ataque estático no fue bueno de los mallorquines y ahora Rivero y compañía su equipo que tiene 4 segundos para intentar arreglar esto recordemos que la máxima ha sido un menos 6 el 8-14 hace algunos instantes ahí está Mike Spade que va a poner la quinta marcha abre para lanzamiento sobre la bocina de Allen que no toca ni aro agua de Allen para cerrar este cuarto con este 12-16 en el marcador marcador bajo inicio de tanteo inicio frío en este arranque en este arranque de jornada dominical con un Valencia recordemos tercer clasificado 7-2 que ganó de 30 en Huesca y que es el equipo que anota más puntos de la categoría con casi 86 por partido hoy de momento no lo está demostrando también el equipo con mejor porcentaje en tiros de dos casi un 60% 57,2 una auténtica barbaridad una cifra notable podemos decir escándalo en Alicante por ejemplo hace dos temporadas recordemos que la compañía anterior estuvo en Granada cuando arranca ya el segundo cuarto con Paul Figueras poniendo orden dice ahí a Bambeck que se vaya ahora Bambeck bloquea a su compañero Costa Dino Paul Figueras que rompe lanza la bombita no anota estaba el palmeo del búlgaro que no acaba en canasta rebote para Allen Allen en el 3 contra 2 Allen que quiere acabar lanza muy forzado el mismo coge el rebote y balón para Palma es acción de Allen contra el mundo no pudo en primera y en segunda instancia ambos tiros forzados como también quizá la bombita inicial de Paul Figueras también algo desequilibrado con oposición 40 segundos de juego sin canastas ataque estático para los visitantes está Spade defendiendo a Bambeck en el momento lo ha jugado todo intenta cambiar de ritmo el step back que hace también el zurdo 3-3-3-3-3-3-3-3-3 Wesley Bambeck segunda bombita exactamente igual que la primera con ese step back el fino zurdo norteamericano pone el más 7 que es la máxima del partido para Palma Allen en el drible jugando con Spade Spade no se atreve a cargar en el triple quiere cambiar ahora de ritmo se quita ruesga de encima agota el bote al final tiene que lanzar sobre la bocina de la posición Juan Rubio no toca ni aro Bambeck se levanta estaba pisando no anota ya celebraba todo el banquillo la canasta Chuso González en transición se frena mira el trailer central de Bloomberg pero el gorrazo tremendo tremendo le acaba de poner Kostadinov espectacular y que bien corría Blambers por el centro pero el ex del Madrid formado la cantera el Madrid ex del equipo Eva ha metido un auténtico gorrazo por aquí no pasarás ahí veremos fantástica la repetición con la zurda este Kostadinov internacional con su país tremendo y Palencia con muchos problemas hoy para anotar 12 puntos nada más pierde de 7 aún no anotado en este cuarto minuto y medio sin punto sin canastas vamos a ver que parece que ha habido ahí una técnica una antideportiva vaya Paul Figueras el tiro libre antideportiva sobre el base catalán dos y banda vamos a ver vamos a ver si no desaprovecha el segundo regalo ahora sí 12 a 20 más 8 y balón para Palmer que está mandando hoy aquí con insultante autoridad dando la sorpresa de momento el club que persigue el club que persigue Guillem Boscan hace un montonazo de años cuando ahí le dobla el balón a Costa vino a Lunkis para que anote el sueco su segunda canasta en el partido bienvenido de nuevo a la liga ole Lunkis 12 a 22 más 10 esto ya son palabras mayores donde está Brin salía en el poste bajo de momento hoy desapareció en combate Spade que no anota el triple rebote tremendo muy arriba de este Bambek abre ahí Lunkis en el contraataque abría para Paul Figueras y ahí está el abrelatas Bambek que sigue a lo suyo tremendo el partido del escolta norteamericano que pone el más 12 es la máxima del partido podría encenderse ya alguna pequeña luz de alarma en Palencia cuando Juan Rubio sigue intentando el triple y sigue fallando horrible porcentaje de triples de Palencia que está en 0 de 5 ahora el que se corta es Lunkis el que no se corta el que no se corta el que no se corta es Bambek que anota su tercer triple espectacular Wesley Bambek que va totalmente sobrado y que coloca atención el 12 a 27 en el marcador esto es un más 15 tiempo muerto de Pedro Rivero porque la hemorragia se está haciendo cada vez más profunda está lloviendo a Cántaros aquí en Palencia para el equipo morado vamos a Pavelka incorporado al juego Tomás Pavelka otro jugador que estuvo en las ventanas con Eslovaquia el único del conjunto valentino y los problemas crecen de momento para el conjunto de Pedro Rivero insistimos lleva 12 puntos anotados nada más totalmente negado en ataque sin agresividad muy poco vertical este Palencia que está en 0 de 6 y obviamente también gracias a los méritos defensivos de Palmer y hoy sí que atrás está siendo mucho más duro combinado con esos buenos porcentajes y gracias al festival Bambek de momento que está con 12 y 5 rebotes en modo estelar ahí vemos una de sus canastas está con 3 triples anotados si Bam Bamfall estaba con 12 de valoración Bambek está ya con 13 el MVP del partido con 5 rebotes y 5 de 11 en tiros de campo cuando en Alicante gana el equipo local a Cáceres 20-14 mientras que en el Prat gana el equipo catalán 18-11 también de momento dando la sorpresa ante Tao Castelló se ha reanudado el juego aquí en Palencia con Spade también para Juan Rubio que antes lanzó un agua desde el triple ahí abusaba del dribbling ante el Lunkis que no está muy de acuerdo con la falta al final la admite la verdad es que se hizo un poco un lío ahí en el dribbling Juan Rubio abusó en exceso y el marcador que es importante interesante contundente para los intereses mallorquines que parece que quieren reaccionar tras el parón de las ventanas FIBA cuando ahí Pavelka pone el palmeo ese golpe con los dedos interesante ver a Pavelka o a Fal dentro de 5 días aquí ante Margasol vuelo de Torres cuando a punto de perder la palma la recupera Lunkis saliendo con problemas de esa presión Lunkis la abre con buen criterio para el triple liberado de Kostadinov falla rebote con problemas para Lee y para Chuso Borzales para Mike Spade Daniel Rodríguez que se quedó en el banco hace varios minutos Spade que quiere abrir el partido con ese triple quiere meterse dentro de partido Palencia 1-7 2-7 también empezando ahí Spade a Paul Figueras a buen seguro que en Pumarín se acuerdan y mucho de Mike Spade que formaba una pareja temible con el Aja Brown la temporada pasada en Oviedo cuando ahí otra acción de Kaviar Kaliteko Stadinov 1-7 2-9 le dejan solo a Lee vaya error defensivo tremendo se cuelga Prince Ali cómodamente en la que yo creo que es su primera canasta del partido efectivamente un Prince Ali que estaba desaparecido cuando ahí madre mía le sale todo a Bambe con su mano mala con la derecha la deja tabla 9-1 para el norteamericano está haciendo sangre madre mía nadie puede con él que viera cuando hay con el cuerpo y tendrá un adicional 1-9 3-1 vuelve Fielerup que no ha estado pues nada incisivo en ataque en el primer cuarto y acercándonos al ecuador de este segundo el partido sigue teniendo nombre y apellidos Wesley Bambeck espectacular el escolta norteamericano de Houston que se vaya a los 15 puntos cuando Spade 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 se pone el partido a las espaldas a los hombros intenta aguantar la nave y con este segundo triple consecutivo pues intenta aguantar el chaparrón mantener vivo a Palencia vamos a ver que han señalado los árbitros de Lucas que va a poner orden en esa situación vamos a ver que ha ocurrido cuando ahora si ya han arrancado el Lleida Coruña 2-0 el Melilla Granada 7-4 cuidadito la cancha del decano Granada lo tendrá que pelear el estudiante es Valladolid 0-2 en el Within Center de momento y el Unicaja Kunsa Guipuzcoa sin canastas de momento en Pumarín cuando hay tiempo muerto aquí en el Municipal de Deportes de Palencia y cuando el marcador es un más 10 22-32 tras este segundo triple de Micah Spade para Palma que lo está abordando gracias pues a la exhibición de momento insistimos de este Wesley Bambek que llegó el 21 de octubre al equipo está con esos 15 puntos con ese 2-1 final en cualquier caso Pau Tomás y Alex Pérez que están incorporando ya hace algunas semanas más efectivos ahora con Lunkis hace algunas semanas como decimos ya con Bambek y ahí hay más repertorio pues para poder jugar aunque él no acaba de explotar es Fielerup que empezó de forma espectacular la liga pero que a veces parece haber desaparecido algo su efervescencia notadora sobre todo también tras esa lesión en la muñeca de Juaristi que le ha mantenido dos partidos en la enfermería y lo vemos precisamente Maxi Fielerup el argentino comentando algo y una espectadora muy joven que se lo pasa pues en grande con el partido y sin el partido así de claro tiempo de fiestas previa a la navidad cuando Mike Aspey le roban la cartera de los donuts vamos ahí Avanbeke cometió falta antideportiva al intentar recuperar ese balón perdido lo señalan los dos colegiados sin dudas ahí le roba la cartera mucho más rápido ahí por la inercia la falta es más involuntaria que otra cosa pero es falta y ahí hay dos y banda cuando el público interpreta que es un momento importante de partido para irse al descanso pues con opciones o más vivos o con un marcador más aseado anima al público que ahora sí que empieza a coger temperatura nota el primer tiro libre en Mike Aspey en la Drone Aspey el segundo dentro serán dos y banda ahí está aprovechando Palma para hacer piña intercambiar impresiones cinco y medio para el descanso llueve algo menos para Palencia y sobre todo si anota este ataque cuando recordemos llegó a perder de 15 con el 12 a 27 Prince Ali con el balón intenta cambiar de ritmo ahí con todo y este sí que es el Ali que nos tiene acostumbrados con ese canastón su segunda canasta en el partido este tiene que aparecer sí o sí cuando va a haber falta en ataque ante este Chuso González yo creo que ha sido importante su presencia la falta yo creo que es clara de Lunkis porque apartó con el brazo le echó también algo de flopping Chuso González lo suficiente en cualquier caso para mí falta justa y ahí está la recuperación de Palencia es la tercera de Palma de equipo está a seis el equipo morado y puede seguir intentando corregir este mini debacle de hoy cuando falla Rubio el triple no es el primero Paul Figueras en transición se frena ahí de cuatro metros fantástica lectura eso es lo que tiene que hacer un base dividir por el centro frenarse si se le abren lanzar cómodo solo de cuatro metros gran canasta de Paul Figueras que estaba ahí encima de Spade ahora se han intercambiado Prince Ali que se queda ahora con Lunkis cambian todos los exteriores parece ser y ahora también los interiores porque se ha quedado Kostainov con un pequeño cuando falla en el triple Palencia rebote para Lunkis el mismo baja el balón ahora está con Pavelka vamos a ver cómo le es uno contra uno ese mismatch Lunkis obviamente supera cómodamente a Pavelka falta personal sobre él y es que ahora además Palma está creo que solo con Kostainov como interior también con otro small ball jugando ahí de falso cuatro pues o Fielerup o Lunkis cuando se van Lunkis y Kostainov vuela el partido Itkeze Amadi y Peze hoy titular ahora formando pareja interior con Fielerup está jugando ahí también Juan Rubio como de falso cuatro cuando el rebotea ante Fielerup no entró el lanzamiento exterior de Palma 2-6-3-4 4-4-13 para el final Prince Ali con ganas de continuar su racha anotadora pero es Spade el que busca la tercera la tercera la tercera bombita desde 6'75 para el pequeño base norteamericano nacido en Oklahoma que es el que ha incendiado a su equipo y le ha metido en partido totalmente 2-9-3-4 tras ir 15 abajo Juan Rubio sobre Fielerup que está ahí abusando un poquito del dribbling se quiere levantar ahora intentaba aprovechar el bloqueo de Itkeze lanza forzadísimo lanza una auténtica pedrada muy ansioso el argentino cuando intentaba ahora robar el balón a Spade algo bastante complicado se queda con el pequeño base ahora cambia con Bambek siguen cambiando se queda a la esquina solo Ali Ali se levanta con todo acción espectacular no anota pero Pavelga recogiendo ahí la basurita anota por tabla 3-1-3-4 duele bastante menos para Palencia tras un parcial de 12-2 del 19-32 a este 31-34 cuando Bambek falla se queda el balón Palma ahí está Paul Figueras con Inquez en el bloqueo frontal en el pick frontal y en el rol ahí oportuno el norteamericano nigeriano anota con esa zurdita 3-1-3-6 dando un poquito de oxígeno a su equipo tras esta mini crisis va claro que Palencia apretaría ahora falla Pavelka en ese balón interior muy malo se la botó casi en el pie ahí Fielerup vamos a ver en el barro era Bambek el que estaba en el suelo Paul Figueras la abre ahí para el lanzamiento desde la esquina Joan Felío el de Inca anotando desde la esquina ahí vemos a Pau Tomás a 2-21 para el final me ha parecido que pisaba de dos vamos a ver cuando Bam Bafal vuelve al partido tras estar varios minutos en cancha con ese 7-4 7 puntos 4 rebotes de momento el que no hemos visto aún en cancha por parte del equipo local es el Divine Eke el norteamericano nigeriano cuando la posesión es para Micah Spade protagonista de este segundo cuarto con esos 3 triples sin lugar a dudas recibe Prince Ali el pick lateral ahí con Fall ahí en el dribbling se equivoca 2 contra 1 para Palma Bambek que quiere acabar por tabla fantástica la cadasta de Bambek aguantando el contacto espectacular y eso que no la dejó muy recta sin mucho arco lanzamiento por tabla está tremendo sobrado 3-1-4-0 se levanta Chuso González en el triple este va por rachas ya lo avisamos 3-4-4-0 más 6 para Palma 1-45 partido se ha animado algo en cuanto a anotación sobre todo en cuanto a triples aunque los porcentajes son malos 3-12-3-11 para unos y otros pero al menos caído ya las primeras bombas en el caso local 3-4 para Micah Spade el único que ha anotado desde el triple capaz de anotar desde ese 75 hoy en Palencia Paul Figueras el pique repique con Ipkese intentando ahí sellar a Spade y al final el que se cuelga es Ipkese siguiendo muy bien la continuación el tiro cargando el rebote esa bandejita de Paul Figueras y se llevó el premio de Languan muy celebrado por él y sus compañeros será un adicional para Mádiz Ipkese Palencia ya en bonus y a uno y medio difícil lo tiene lo va a tener Palencia para maquillar esto se iba a ir al descanso Palma con su plan de partido sus deberes hechos tremenda primera mitad de los mallorquines se llegó a poner a tres Palencia con el 31-34 ahora nota Ipkese el adicional manteniendo márgenes llegó a ir de 15 recordemos ahora son 9 y Dani Rodríguez que ha vuelto al partido para jugar este minuto y medio final dos bases ahora en cancha por parte de Pedro Rivero Spade y Rodríguez Spade metiéndose balón para Fall fantástica Bamba Fall con esa cinta de reverso luego girándose por su lado bueno con su mano buena ese medio gancho característico ahí arriba donde no llega nadie Paul Figueras suelta la bombita se queda algo corto rebote para Fall otro más y Fall que en un momentito se mete 9-5 ahí está Dani Rodríguez quitándose de encima a Joan Feliu Mike Spade con el balón defendido por Paul Figueras 3-6-4-2 y de a Blombergs Blombergs bloquea se va el triple de Spade este no entra buscaba la cuarta bomba estropeando ahí un poquito su porcentaje y ahora Paul Figueras que se para yo creo que con buen criterio ahora sí que han dejado solo a Fielerup ese tiro sí que está bien seleccionado hay que esperar que el partido te llegue un poquito ahí Maxi ahí ha leído bien consiguiendo su primera canasta quitándose un poquito la ansiedad 3-6-4-5 15 segundos para el final le quedarán unos 2 segundos de decalaje a Palma Dani Rodríguez que lo va a intentar apurar todo le mete el balón de nuevo a Fall y Fall campando a sus anchas en la pintura vaya robo ahora mismo de cartera tremendo de Spain no puede anotar la canasta pero saca la falta hoy sin duda el ladrón del partido varios robos ya de Micah Spade ahí el error fue de Mendy que es el que está de cara y tiene que mirar Fielerup estaba de espaldas y en cualquier caso uno por el otro el otro por el uno cometen este error que vamos a ver si lo penaliza Spade cuando se va entre aplausos Chuso González que ha estado tremendo atrás además de anotar ese triple final hace algunos instantes Spade que anota desde el tiro libre empeñado en estrechar el partido este Micah Spade el problema para Palencia es que es el único ya dos segundos para el descanso operación maquillaje para el cuadro palentino el segundo dentro 40-45 esto tiene pinta de acabar así como ahí vemos por primera vez en el partido a Vicente perdón Víctor Moreno el madrileño el Leal Corcón se queda a presionar Palencia en este saque de fondo lleva presionando durante varios minutos toda la cancha ahí recibe lanza desde el parking prácticamente Marc Peña Roja también había entrado estos segundos no puede anotar se van comentando ahí alguna circunstancia Mike Spade y Dani Rodríguez algo de esa defensa de no cometer faltas y esto va a acabar con este 4-0 4-5 podría haber sido mucho peor llegó a perder de 15 el equipo local ante un gran palmer Alma Mediterránea Palma que está teniendo en Bambeck su hombre estrella con 20 puntos y 22 de valoración ni más ni menos vamos a ver qué ocurre la segunda mitad partido totalmente abierto aún aquí en Palencia hasta ahora nos puede hacer daño en una segunda vuelta contra el Prat pues se perdió en casa de 3 el partido en el que mejor fue Paul Figueras con 14-8 8 asistencias este Paul Figueras ya más que asentado en la categoría y lo vemos dando saltos preparándose ni más ni menos porque para intentar frenar el vendaval Mike Spade que se mantiene en cancha cuando va a arrancar ya la segunda mitad aquí en el municipal de Palencia donde ya público y jugadores le han cogido el pulso el tono la temperatura al partido Mike Spade en el primer ataque estático local se abre para la cuarta bombita no entra el bote con autoridad para Ole Lukis que también ayuda mucho ahí con su tamaño en intendencia sale de civil Bambek no pudo recepcionar bien Chumi Ortega que salió ha salido a lo que ha salido intentar cortar del raíz como especialista defensivo el festival de Wesley Bambek cuando se levanta Ale fantástico el corte y la canasta de Noah Allen la primera de esta segunda mitad Paul Figueras la bombita antes falló ahora sí ahora sí ahora sí con mucho arca ante Paul la levantó Alona Barro recordemos jugador formado en la categoría inferiores del Barça generación del 98 que consiguió ganar la Euroliga Junior que vuelve a poner su equipo a 5 con la primera canasta de esta segunda mitad de Palma falla ahora fall y eso es noticia con su gancho y Keze que pide pasos Allen no se atreve a cargar en el triple sí que a penetrar le dejan una autopista Lunkis que pide ayudas Valencia que parece haber salido con una marchita más un equipo muy físico ahora mismo en cancha Pedro Rivero con Spell con Chumi Ortega y con Allen sobre todo en la línea exterior y ahí Costa Dino se quería levantar recibió falta personal de este hombre de Roberts Bloombergs el letón que está muy activo en el juego pero no está con los números que nos tiene acostumbrados ni mucho menos ahí hay Paul Figueras antideportiva de hecho Bloombergs aún no ha notado en el partido de hoy eso sí está con tres rebotes y acaba de cometer si la falta de la cabida en la primera ahí Costas Kostadinov ha formado la cantera del Real Madrid falla el primer tiro libre 4-4-4-7 pues nunca estuvo tan cerca Valencia tan solo con el 31-34 del segundo cuarto y ya nos tendríamos que remontar al arranque del partido con Spade en el dribbling recibe Allen fall abierto ahora el reverso por la derecha se le hizo de noche ahí con el aro pasado no pudo llegar la saco hacia afuera y falta personal de no Allen con ese robo oportuno visitante la verdad es que dejó seco ahí en ese movimiento Bamba Fall a su defensor pero no tuvo la valentía o no pudo estirar ahí para el aro pasado se encontró bajo canasta y la posición que la recupera Palma Kostadinov con todo ante Fall falla rebote para Allen que sigue en modo multiusos como es habitual defendido por otro multiusos como Lunkis que está teniendo muchos problemas para frenar Alex Alicante ascendió con Manresa hace algunas temporadas ahora juega el pick frontal ahí con Fall Spade pase esta para Chumi Ortega sobre bote esa no es su especialidad falla tenía que lanzar sobre la posición rebote para Ixpeze está haciendo mucho trabajo cuando ahí Van Beek se la juega sin rebote madre mía tremendamente temeraria la acción de Van Beek que acaba a lo grande con ese triple su cuarto 23 puntos para él 4-4-5-0 una de aquellas canastas en que el entrenador está preparado para la bronca porque no había rebote ni nada era solo llegar pero que cuando entra todos callan todos aplauden y todos admiración ¿verdad? también está Pau Tomás el de Juve Mayor comentando alguna incidencia educadamente con uno de los colegiados gana Palma de 6 tras este triple llegó a ganar de 15 ha sido la máxima en el partido segundo cuarto 12-27 ya queda lejos este hombre se ha encargado de maquillar esa diferencia Mike Spade ahora ante Paul Figuera se echa un poquito el cuerpo hacia atrás lanza también sobre la bocina ataques muy largos para Palencia mal seleccionados y mal finalizados es un poquito la historia de todo el partido hasta el momento Daisy Charger que no encuentra el tono hoy contra el Lunkis cambia de ritmo encuentra Ikeze ahí estaba a punto de robar como no Spade el balón que se le lleva a Bloomberg que sigue haciendo caja en el rebote Spade cambiando de ritmo falta táctica ahí abajo de Paul Figuera parece decirle algo a Ikeze dice que mire ahí vemos como cambia de ritmo por debajo de las piernas pasando el balón ahí en el dribbling es prácticamente imparable este Mike Spade buscaba ahí picadito para Fall metió el pie Paul Figuera Subbanbeck parecía posesión para Palencia le quedan 16 de posesión Lumberg que no puede recibir al final lo hace con problemas muy presionado ante Kostadinov Mike Spade que vuelve a empezar ahí fantásticamente el rizo de Chumi Ortega que acaba en nada balón para Palencia indica Ángel de Lucas pero ahora solo quedan 8 vamos a ver si van a meter ahí alguna bola dentro de fondo a Bamba Fall que podría ser un buen negocio de momento en el corte de Chumi Ortega recibe Fall que bloquea se planta Blombers en el triple 3-3-3-3 primer triple para Palencia que no es de Mike Spade en este caso tampoco de Chuso González que anotó el cuarto es el quinto triple de Palencia una acción sorprendente o no muy habitual de Robert Blombers coloca 3 a su equipo y ahora se puede poner a 1 o empate vamos a ver una oportunidad para ponerse cerca la vuelve a piciar en esta acción en Palencia Bambeck que cambiaba ya de ritmo la falta por detrás de Chumi Ortega que tiene la ingrata labor hoy de frenar al hombre del partido este anotador compulsivo que se llama Wesley Bambeck que lleva ya 23 puntazos 26 de valoración queda muchísimo partido por delante se va a costar Inov vuelve el francés Mendy ahí le vemos como mete ahí la zarpa por detrás este hombre Sumi Ortega que se va al banco ha vuelto Prince Ali nos acercamos al Ecuador del tercer cuarto ha tenido dos oportunidades para ponerse a uno o empate Palencia pero no hay manera de cruzar esa franja esa barrera infranqueable y sigue mandando Palma ya no con tanta comodidad como la primera parte está más agresivo más enchufado Palencia Paul Figueras ahí picadito picadito para la puerta atrás ese corte por la línea de fondo de Bambeck que sigue haciendo caja 25 ya para él acercándose los 30 de valoración este Wesley Bambeck creo yo que en su mejor partido en esta Leporo este rookie cuando ahí Allen está a punto de perderla se echa Irkese al suelo provocando la lucha se la van a dar vamos a ver la posición a quien le corresponde la bandera balón para Palmera Alman Mediterránea Palma para Cielerup el argentino que está solo con dos puntos hoy recordemos está Paul Figueras y Namovil en el puesto de base jugando con Mendy Mar Peñarroya prácticamente se lo ha podido disputar dos o tres segundos del final del segundo cuarto Cielerup en el uno contra uno se levanta busca doblar ahí un pase duro como hay que darlo ahí en medio de la zona ahí lo vemos para el corte de Mendy no llegó a buen puerto pero mantiene la posesión Palma ahí veremos el pase estuvo bien ahí la primera línea Blomberg se va Allen al banco planta forzadísimo madre mía el canastón creo que se lo Van Beck efectivamente totalmente desequilibrado se va a los 27 no hay quien lo pare supera a los 30 de evaluación y ahora la puerta atrás picadita la conexión es entre Spain y Ali se cuelga Prince Ali entre estos dos siguen aguantando un poquito la nave insistimos aunque el ritmo de partido el ritmo de anotación lo lleva siempre de gran palma hoy aquí Van Beck en el uno contra uno peligro aguanta mucho en el aire le da mucha rosquita el balón no entra Ali en transición jugando para Spain ya ha ajustado todo el mundo tiene que volver a empezar marca pantalón ahí Prince Ali sube Fall 3.55 para el final de este tercer cuarto se queda Spain pase extra para Juan Rubio triple de la esquina 3.333 para uno de los jugadores de raza nacional de esta Leporo 5.254 ahora sí ahora sí ahora sí nunca había estado tan cerca desde el 0.2 inicial Valencia cuando hay el reverso precioso de Fidirup no acaba en canasta se queda Juan Rubio de la esquina contraria de tres se pone por delante el equipo local tiempo muerto de Pau Tomás rápidamente porque este es un más uno al final primera vez que se pone por delante en todo el partido Valencia eso sí en el momento clave del partido en el momento importante siempre se está a tiempo momento más caliente del tercer cuarto y esto había que pararlo porque ahora sí que el público le interpreta que es el momento caliente de partido ha aterrizado al fin Valencia acostado ha tenido que ser a golpe de triple dos consecutivos del murciano Juan Rubio el ex Melilla y ex Murcia colocando sendas bombitas una de cada esquina tenía que estar donde tenía que estar ocupando el espacio ha habido buena circulación de Palma pero cuando los triples entran obviamente todo es más fácil estos dos triples de Rubio se ponen siete de diecinueve son siete triples ya para Easy Charger se mantiene Palma con ese cuatro de trece porcentajes similares en el momento metiendo más el equipo local que tiene Bambek ya con veintisiete puntazos y treinta de valoración a la estrella absoluta del partido ya pase lo que pase ahí está Paul Figueras se acabó el tiempo muerto se reanuda el juego cinco 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 cuatro Palma que puede volver a ponerse por delante con Bambek cambiando de ritmo agota el bote juega el mano a mano con Mendy el jugón Bambek se levanta sobre bote no anota recuerda algo en las maneras a un tal Brad Oleson ¿verdad? zurdo no muy grande posiblemente no tiene el salto el salto y el físico que tenía Oleson una escolta más pequeño pero ese tiro sobre bote con la zurda con esa mecánica de tiro sí que recuerda ambos norteamericanos no puedo notar en la última acción tampoco lo hace Palencia por tanto se mantiene el marcador idéntico tras el final del último tiempo muerto dos y medio para el final tercer cuarto momento ardiente del partido Paul Figueras en el pic frontal con Mendy que se abre Mendy se queda solo ya hemos dicho que de ahí no las mete pero insisto que yo creo que había que volver a tirarlo falló una acción similar en la primera mitad se lamenta la cara lo dice todo pero tiene que tirar más entrenos pero ahí desde cuatro metros eso hay que tirarlo estaba totalmente solo liberado cuando ahora el público aprieta con Dani Rodríguez que ha vuelto al partido en modo jefe recibe el flash ahí de Kostadinov se levanta sobre bote no anota el rebote muy peleado al final se lo lleva Mendy que ahí que sí que funciona a la perfección recibe de Paul Figueras se frena con buen criterio el de Tarragona que va a empezar el pic frontal con el francés se levanta Kostadinov tres 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 para Kostadinov elegante plástico oportuno cinco 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 siete el partido entra en una nueva dimensión una dimensión totalmente desconocida cuando Prince Ali en el dribbling a punto de resbalar se levanta tras reverso canastón de calidad este Prince Ali que yo creo que es uno de los escoltas mejores de la liga falla Mendy recupera Fall de Prince Ali con un uno contra uno tremendo ahí lo vemos de nuevo ahora algo acelerado recibe un dos contra uno se la mete a Blombers Blombers la saca como puede para Fall nadie pone orden ahora parece ser Ali el que manda insistimos quizá uno de los jugadores pues con mejor uno contra uno y mejor físico ahí la posición de escoltas levanta Blombers que anotó un triple ahora falla rebote de Juan Rubio problemas a la hora de cerrar ahora el rebote defensivo Palma el partido está tremendo y falta de Mendy en el flash quizá de Paul Figueras en ese dos contra uno ahí arriba muy agresivos cuando podría ser de cualquiera de los dos sobre Dani Rodríguez cuando ahora sí Paul Figueras se ha ido al banco o un merecido descanso aunque sea mínimo ahí lo vemos junto con Mendy y empate a 57 aunque las sensaciones ahora mismo son mejores para el que remonta para Palencia obviamente se levanta Dani Rodríguez por tabla no anota rebote muy arriba de Fielerup que ya sabéis que va sobrado de patas jugando para Kostadinov ahí había falta no han pitado nada debe haber sido falta de Fall perfectamente sobre Kostadinov la bola es para Ali quedan 27 segundos Ali solo contra el mundo la abre para Fall Fall que se levanta con problemas bien barrido ese balón creo que por Fielerup y posesión para Palma ahora sí enterita quedan 14 segundos Mar Peñarroya de nuevo que sale el hijo de Joan Peñarroya para jugar este final de cuarto igual que en el segundo Van Beek con ganas de jugar se la agota el bote la salva como pueda para Kostadinov se levanta fuera de la posesión y buena defensa final buena defensa final de Palencia celebra el banquillo ese esfuerzo defensivo en estos últimos 15 segundos de posesión que tenía Palma para desequilibrar y esto va a acabar con este marcador precioso empate a 57 con todo un cuarto por delante abierto vamos a ver que ocurre vamos a ver si en esta nueva exigencia mental en este nuevo partido Palma puede aguantar puede afrontar este nuevo reto vas a ver competido de forma espectacular durante 30 minutos y ahora queda lo más difícil ¿no? es que Palencia este año es mucho Palencia y vemos a este Ali tremendo a Mike Spade una de las mejores parejas exteriores ya lo estamos diciendo a Blombers uno de los fichajes jóvenes espectaculares de la liga a Falde y Rani Rodríguez que es una garantía una gran combinación de veteranía y juventud con Noah Allen que es un poquito el pegamento también y con hombres de raza como Chumi Ortega como este Juan Rubio que ha sido el que le ha dado la vuelta de hecho al marcador estamos definiendo este plantillón este Palencia que va a ver como aterriza Margasol el viernes y que de momento en rebotes sigue mandando como todo el partido pero ahora con bastante más diferencias siete capturas más y es que Falde está ya en doble doble 11-10 atención a los 15 puntos de Spade que se mantiene en ese mismo margen Iván Bé que ya está en 27 con 29 de valoración el nombre claramente del partido cuando en el resto de la jornada Alicante lo tiene casi hecho ante Cáceres 5-1-3-3 en el tercer cuarto queda mucho partido por delante veremos en el Prat sigue la sorpresa en el tercer cuarto 50-37 en el centavo Castelló en Oviedo en Apumarín gana Gipuzco a 3-2-3-8 y en Lleida gana de 2 gana Leyma 4-3-4-1 en Melilla gana Granada de 4-40-44 y en el Wicic Center la sorpresa de momento al descanso gana Valladolid 29-32 a Movistar esto arranca aquí y ahora el momento de la verdad en esta jornada más tirada en Palencia 5-7-5-7 último cuarto Daniel Rodríguez el jefe por supuesto el boss la leyenda el histórico con el balón conectando con Fal pase extra para el triple liberado Blombers 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 en Letón sigue mostrando buena manita y consigue su segundo triple es la única situación de la única posición donde ha notado hoy Blombers de 3 nada más Tenerup ahí en el poste bajo que buen balón doblado para Ipkeze que quizá no se lo esperaba la saca como puede Mar Peñarroya que se mantiene en cancha no puede cargar Picadito buen pase para Ipkeze eso hay que meterlo buena acción de Mar Peñarroya liberando mucho la tensión que tenía en la zona frontal en la línea de 3 con ese balón picadito dentro de la zona para Ipkeze ahora comete precisamente el hijo de Joan Peñarroya falta personal se estrena en la Leporo este jugador cedido por el Manresa con el que ya debutó en la CB formado la cantera obviamente del equipo Manresano donde también se formó su padre en el antiguo congost cuando había de falta Clara y Ipkeze sobre fal decimos el congost no el no congost sino la mítica instalación donde el Manresa pues escribió páginas de gloria la máxima categoría del balcesto nacional por ejemplo con un tal George Gerbin muchas otras figuras más con el propio Joan Peñarroya anota fal 6-1 5-9 Valencia ahora mucho más cómodo más agarrado al parquet más en dinámica de partido poniendo el 6-2 5-9 la máxima que ha tenido en todo el partido Valencia este más 3 insistimos el momento oportuno que es cuando cuenta Mar Peñarroya defendido ahí por Dani Rodríguez no se atreve a disparar aquí el Erup tampoco ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí no entra el triple de Peñarroya y Dani Rodríguez que le pone el tempo que le interesa miraba ahí a Pedro Rivera defendido por el joven Peñarroya recibe el trap circula con Blombers con dificultades al mano a mano con Prince Ali este es el que va a abrir la lata conecta 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 con Holt Valog a los cielos donde sola recoge este hombre y coedito los numeritos de Zoll que este ya nos recuerda al de Alicante está en 13-10 pone el más 5 la máxima del partido para Valencia Fielerup paso atrás se levanta con clase vaya clase que tiene este tío solo le falta regularidad a leer mejor los partidos o el juego pero vaya canastón de Maxi Fielerup 6-4-6-1 Dani Rodríguez le dejan solo lectura fácil para el Desplugas bandejita de leyenda 6-6-6-1 cambio de ritmo ahora Fielerup vaya canastón totalmente imposible del argentino que ahora es el hombre caliente creo que era Juan Rubio el que le defendía que no es mal defensor precisamente y canasta de mérito casi sin ángulo totalmente desequilibrado desequilibrado este Maxi Fielerup ya ha recuperado de ese problema la muñeca se va a los 6 puntos obviamente lejos de los 27 de Bambek cuando Paul Figuera se engancha ya para quedarse veniendo ahí a Dani Rodríguez ahora ha cambiado con el Lunkis cuando Bambek fuerza los pasos de Prince al ir cuando ahora de nuevo el small ball Palma con el fielerupo Lunkis de falso 4 concretamente Lunkis que está defendido por Bloomberg Paul Figuera en el pick y el repick Comiqueze se levanta de 4 metros frontal no anota y Daniel Rodríguez que sigue jugando el tiempo que le interesa es magistral ahí cerrando los partidos aunque su equipo solo gana de 3 va a buscar nutrir ahí a Fall parece que se lo ha botado en el pie Eloy que se vamos a ver interpretan los colegiados que le tocó en el pie de Ibkese por tanto el balón es para Palencia eso sí tiene solo 8 segundos de posesión se va Dani Rodríguez al banco Pedro Rivero que quiere jugar este final de momento con la frescura y la energía de las piernas más jóvenes de este hombre Mike Spey que recordemos es el máximo anotador de su equipo con 15 3 de 6 en triples buscando el cuarto 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 eso es una bandejita para él error defensivo se le deja liberado y coloca el más 6 que es una nueva máxima para Palencia atención en el partido cuando quedan 6'20 para el final cuidadín está Fielerup se levanta canastón de Maxi Fielerup el hombre caliente ahora mismo 8 puntos para él se le está haciendo grande grande el aro al argentino se le está ensanchando el hierro lo ve como una piscina cuando Prince salía en el uno contra uno vuelve a cometer pasos de salida busca explicaciones con su técnico eso habrá que hablarlo entre semana a mí me han parecido pasos clarísimos en la arrancada abierta porque el pie de atrás el de pivote lo levantó antes de echar el balón al suelo pero que bien pitado no son los primeros que le pitan hoy ahí está Lundkis el sueco echando el bloqueo de Ipkese no se acaba de levantar obviamente le falta ritmo de juego son 8 meses parado falla Fielerup que estaba con confianza busca ahí el aro pasado le cinta Bambafal y otra más otra más otra más para Fielerup que creo que lleva las 3 últimas canastas prácticamente consecutivas para Palma este Maxi Fielerup que está ahora mismo on fire tiempo muerto de Pedro Rivero que no le gusta como está yendo ahora la dinámica del partido ahí vemos el tiempo muerto Juan Rubio que es el que parece pedir ahora más calma esto no está cerrado en absoluto llegó a sacar esos 6 puntos de margen 6-9-6-3 Valencia pero ha emergido la figura de Maxi Fielerup para dejar el partido pues abierto en vilo totalmente vamos a ver qué ocurre mientras que en Alicante ya en el tercer cuarto sigue ganando ampliamente el equipo local 5-8-3-7 a Cáceres que parece no levantar cabeza en el Prat ya avanzado bastante avanzado el tercer cuarto se consuma la tragedia para Tao Castelló y la sorpresa 5-9-4-1 esto es otro CB Prat con esas cuatro joyas vinculadas de la peña que ahora mismo van a recibir durante esta temporada pues en entrenamientos del maestro Aito García Reneses que se incorpora para adiccionar a los jóvenes valores de la peña noticia avanzada por nuestro compañero Chay Ballesteros mientras que Noviedo gana Guipuzco a 3-2 3-8 en Lleida ya en el tercer cuarto gana el equipo catalán 4-9-4-3 a Leima en Melilla gana Granada 4-3-4-6 ya arrancó el tercer cuarto y en el Wissing Center aún en el descanso gana de 3-29-32 Valladolid esto ha arrancado ya quedan a 5 y poco más gana Palma de 2 Spade con el balón circulando para Bloomberg busca el tercer triple no lo encuentra cortito al hierro la lleva Paul Figueras lanza el balón para Van Beek Van Beek agota el bote ahora va a jugar el pick frontal Itkese con Paul Figueras ahí en el rol Itkese baila ante Fall por tabla le puso el balón ahí picadito Paul Figueras Itkese que se viene hacia arriba con este marcador 6-9-6-9 a 4-41 para el final incertidumbre absoluta aquí en Palencia partidazo de Palma ya pase lo que pase aunque de buena imagen no se vive ya lo sabemos para todos cuando ahí Blombers dejó la mano creo que involuntariamente ante Lunkins que se llevó un golpe buscaba doblar el balón para Fall no llegó a buen puerto pero la posición la mantiene el equipo morado ya que la tocó un jugador de Palma ahí veremos como suelta el brazo izquierdo suelta el codo madre mía Leigh debió hacer daño ahí ahí en el lado débil hubo una ayuda Leigh busca la línea de fondo se echa hacia atrás lanza con muy poco arco un mal tiro el balón se lo queda el que es ahora el jefe Fielerup con este empate en el marcador se va al poste bajo con Spade sabe que tiene mucha más ventaja pero ahí se encuentra Fall obviamente le dobra Izquece se lleva un doble gorro ojito que Spade quiere correr madre mía que bueno gesto técnico en carrera de Mike a Spade por debajo de las piernas eso es muy difícil de hacer a esa velocidad le hicieron falta ahí lo veremos mucho mejor la falta táctica de Lunkins y el gesto técnico brutal en carrera por debajo de las piernas de este Mike a Spade cuando Lunkins insistimos obviamente con lógica falta de ritmo pues que al igual que Margasol son muchos meses parados en el caso de Lunkins por lesión y mucho más ocho meses pero hoy de momento sus técnicos confían en él Prince Ali ante Bambek Lunkins que iba ahí a robar el balón en la ayuda al final se la queda Palencia le quedan 14 anima Alex Pérez desde el banco risas entre Paul Figueras y los colegiados estuvo a punto de recuperar Palmas a posesión y más cambios se va Ali vuelve Chumi Ortega no sabemos si se hará cargo de Fielerup o de Bambek ahora mismo los dos hombres anotadores de este Palmer Mike Spade se queda solo las dudas de Itkeze ahí se equivocó por fortuna para Itkeze no entró el triple el mismo cogió el rebote y Paul Figueras que ahora pone orden tres y medio para el final el público que parece haberse venido un poco hacia abajo ante el carácter ahora que está mostrando Palma Lunkis finta el triple penetra dobla para Itkeze Itkeze la abre con buen criterio para el triple de Bambek totalmente liberado buena circulación dentro fuera en la esquinita estaba Bambek donde tenía que estar consigue su quinta bombita se va a los 30 puntos y pone el más tres el partido de nuevo patas arriba Valencia con problemas Fall en el poste bajo con el ganchito lanza una auténtica pedrada Itkeze que está haciendo lo que tiene que hacer aguantar ahí al grande no cometer errores en ataque no hacer cosas que no tiene que hacer y ser duro atrás ante el techo de Valencia este Bamba Fall bueno techo junto con Pavelka que creo que es más grande están por ahí por ahí los 2 2.17 2.15 para Fall 2.17 para Pavelka en cualquier caso posición para Easy Charger 2.49 partido muy caliente precioso donde queríamos que estuviera 6.972 sigue Pedro Rivero confiando en Spade para este final ahí se equivocó el pequeño Spade pidiendo al balón muy pequeño ahí una mano lo aprovecharon ahí Bambecki y Paul Figueras Paul Figueras en el pick lateral con Itkeze se la queda Fielerup con ganas de jugársela saca la falta personal a Spade y si el marcador es correcto si la rotulación es correcta pues tendríamos que es la primera de equipo lo cual me parece una barbaridad en 7 minutos y medio de juego nada más no haber cometido ninguna falta y tal como está el partido Paul Figueras en el dribbling escondiendo un poquito el balón al final Chumi Ortega le adivinó la acción quería doblar a Itkeze Chumi que se va a frenar vuelve a cambiar de ritmo agota el bote juega con Juan Rubio Mike Spade pasa extra para No Allen en el triple balón al hierro y el rebote ahí que lo peleaban Fall Rubio Itkeze y compañía vamos a ver a quien le ha caído el balón es para Mike Spade para Palencia de fondo Spade que va a salir a recibir le dice Spade a Allen que vaya a apoyar al final tiene que jugar Fall que se la comía el mano a mano con Rubio y Rubio comete una falta personal en ataque clara en un mal ataque local lo que mal empieza mal acaba posesión desastrosa ahora de Palencia ahí vemos que bien se plantó Van Beck provocando esa falta en ataque Van Beck está en 30 puntos 12 de 21 en tiros de campo 5 rebotes y 33 de valoración 4 robos además para él opositando claramente al mejor quinteto de esta décima jornada este Wesley Van Beck que parece que el parón le ha sentado las mil maravillas cuando Fall se ha ido al banco Man Baffal que está con una falta nada más pero sí ha provocado 5 ahí de Lucas comentando con uno de los colegiados parece haberse adormecido el partido peligrosamente para Palencia porque pierde de 3 la posición es para Palma Paul Figueras con el balón defendido con Spade el público que tiene que apretar más sí o sí 1'52 para el final se levanta de la esquina Lundqvist no anota rebote que vale oro para Ibkese falla lo más fácil estuvo ahí intimidando Blombergs y balón para Mike Spade veremos el final lo juega Dani Rodrizo no Juan Rubio la circulación con Allen bola para Mike Spade siguen sin ideas en ataque Palencia Juan Rubio en el triple de la esquina no entra rebote que vale oro para Allen se la queda Blombergs Blombergs cinta dejó totalmente atrás a Ibkese que cometió falta personal yo creo que se la van a pitar ahí desde el suelo en cualquier caso yo creo que no es de tiros pero vamos a ver si se la dan o no de momento Blombergs se va a la línea del tiro libre ahí vemos como Finta coge totalmente a contrapié estaba en el doble salto os lo dejamos para vosotros yo creo que han interpretado ahí que era pues acción continuada en el doble salto por tanto dos tiros el primero dentro a menos que hubiera bonus que no es lo que indica la rotulación 1-22 para el final el partido está que arde el segundo dentro 7-1 7-2 los detalles que van a decidir este encuentro vamos a ver la hora de los valientes quien asume ahora en palma obviamente o Fielerup o Bambek es el argentino con el balón encarando a Blombergs intenta dejar atrás al letón la ayuda de Chumi Ortega fue buenísima balón botado en el pie y posesión para Palencia madre mía lo que suma este Chumi Ortega atrás lo que da lo que aporta ahí vemos como mete la mano también la verdad es que cerró bien ahí Blombergs forzó demasiado Fielerup y tiempo muerto ahora mismo con gritos de Palencia Palencia Pedro River ahora que quiere sacar la pizarra ahí lo vemos insistimos que de momento no ha jugado no está jugando este final con Dani Rodríguez a lo mejor con dos bases en pista Mike Aspeit y Dani Rodríguez podría ser una buena idea pero aquí obviamente el que más sabe es el que ahora mismo está sentado en esa silla que conoce mejor a su equipo a sus jugadores y vamos a ver si mejora la lectura en ataque estático de Palencia si quiere ganar este partido si no no se lo va a llevar porque los últimos ataques han sido realmente espesos sigue siendo el máximo anotador local Spade ya con 18 seguido de Falc con 15 Bamba Falc está con 15-11 27 de valoración espectacular casi casi también como el explosivo Bambek 30 puntos 34 de valoración el partidito de Wesley Bambek brutal ahí vemos a Ipkese que está en 11-8 tremendo el partido yo creo que este jugador poco a poco yendo de menos a más adaptándose a la liga por el tema de la adaptación recordemos que está plagado de rookies en esta Aleporo Palmer y uno de ellos es este Amari Ipkese que estaba jugando en Kosovo vamos a ver Palma que presiona ahí tímidamente 7-1 7-2 un minutito para el final con Spade Daniel Rodríguez en el banco vamos a ver que ha dibujado Pedro Rivero Blombers que se acerca al bloqueo Mike Spade que cambia de ritmo con dudas con ganas de jugársela se queda con Paul Figueras se la va a jugar cambia de ritmo Spade recibe la ayuda fantástica de Van Beek se levanta Chumi Ortiga triple sobre la posesión 7-4 7-2 un triple que puede valer el partido 29 segundos para el final madre mía Spade lo hizo todo generoso se llevó al final la ayuda de Van Beek y medio segundo que tuvo para lanzar y acribillar desde 6'75 el alero el exalicante cuando haya falta ahí abajo de Noah Allen Valencia que según el marcador le quedan 2 por hacer del bonus por tanto la falta estaría muy bien hecha ahí lo vemos sobre el Lunkis Lunkis jugando ni más ni menos que este final de partido después de estar 8 meses parado vaya compromiso exigente para un jugador con tanto tiempo parado cuando hay tiempo muerto ahora en el cuadro Mallorquin le ha dado totalmente la vuelta a la sensación de partido al marcador a las opciones Chumi Ortega con este triplazo sobre la posición cuando el ataque había sido malo al final estaba jugando Mike Spade solo contra el mundo emborrachándose de balón uno contra cinco no hubo ninguna ventaja no sacaron ninguna ventaja ni con el bloqueo inicial de Blumbers al final la pizarra a veces sirve o no al final son los jugadores los que a veces deciden en este caso pues Spade que la sacó en el último momento no podía nada que hacer ante esa ayuda la canasta tremenda tremenda de Chumi Ortega que no es su especialidad uno de los mejores defensores de la liga con su primera canasta en el partido que puede suponer la octava victoria para ese Charger esta temporada con ese auténtico triplazo cuando suena misión imposible que puede que sea o no para Palma para ganar este partido un partido que ha dominado durante 30 minutos como mínimo o casi 30 minutos ahora el público que va a apretar de lo lindo quedan 21 segundos eso sí 14 de posición nada más para Palma que sacará de campo de ataque con Fielerup recibe ahí Lunkis lanza forzadísimo no anota porque el balzón se sale del aro en el mismo captura el rebote la saca hacia afuera se levanta el argentino falla el triple rebote para quién rebote para Fielerup vuelve a fallar de 5 metros y la falta para quién la falta para Chumi Ortega en el rebote vaya final emocionante ha tenido ahí hasta 3 opciones Palma con el corte de Lunkis el balón se salió del aro lanzando ahí con su cuerpo muy bien muy forzado el triple de Fielerup y el tiro de 5 metros lateral de Fielerup ahí en el rebote hubo de todo nuevo tiempo muerto si es la cuarta de Palencia en principio tiene que ser balón de fondo quedan 6 segundos gana Palencia Palma tiene que meter sí o sí vamos a ver ahora la pizarra de nuevo de Alex Pérez y Pau Tomás cuando si ya hay bonus Palma perdón Palencia no debería cometer falta personal bajo ningún concepto porque ahí puede ceder la prórroga a su rival el triple de Chumi Ortega insistimos su única canasta en todo el partido estaba en 0 de 2 en tiros de 2 y la clava en el momento oportuno ahora vamos a ver esta defensa que vale el partido estos 6 segundos equipo defensivo con Rubio con Allen con Blombers pero que no debe cometer falta personal insistimos y no quiere enviar al rival a los tiros libres y forzar la prórroga entendiendo que hay bonus por lo que indicaba ahí la rotulación con esas 4 faltas y ahí está el balón de fondo para Paul Figueras como os anunciamos 7 segundos con 9 indica el marcador Palma que pierde de 2 2 bloqueos horizontales balón hacia afuera para el Lund que se la tiene que jugar sí o sí ojito si es de 3 ojito si la mete el balón que le escupe el balón que le escupe el aro y el palmeo brutal de Kostadinov que manda el partido a la prórroga que manda el partido a la prórroga y a pesar de ello Fielerup se lamenta de que no entrara el triple donde estaba el partido espectacular el 1 contra 1 de Ule Lundqis insistimos 8 meses parado por esa lención en la rodilla en el tendón rotuliano y a pesar de eso hoy compitiendo como si llevara jugando en activo un montón de partidos de carácter ya no es falta decir nada que bien se jugó ese triple aguantando pintando para lanzar frontal liberado el balón que lo escupió el aro prácticamente es la ventaja también de tener este tipo de jugadores ya hemos dicho en varios momentos del partido como hacían Canoe o como Fielerup jugando ahí de falso 4 capaces de abrir el campo de jugar el 1 contra 1 muy abiertos con gente más grande es un poco lo que ha ocurrido y ahí tienen más agilidad más habilidad en el 1 contra 1 exterior abierto vemos que Lundqis puede ocupar prácticamente todas las posiciones del campo y ahí pues estuvo fantástico en el 1 contra 1 imposible prácticamente puntearle ese triple pero Kostadinov que fue el héroe recogiendo ahí la basurita con ese palmeo oportuno y esto no ha acabado aún porque queda ese segundo pendiente antes de irnos a la prórroga ahora veremos seguramente un bloqueo en el lado débil Spade que la va a colgar Lucas que pide separación y esto huele a prórroga sí o sí se abre Allen Fal se abre Fal que la va a palmear Fal que se levanta se la van a dar se la van a dar se la van a dar y Fal que gana el partido sobre la bocina ocupó todo el espacio todo el espacio de la botella Mike Spade aguantó gran mérito del pasador y Bamba Fal que mide 2'15 se hizo grande uno de los techos de los hombres importantes de la liga ahí forcejeando con su par hubo espacio ahí veremos la repetición creo que era Kostadinov le ganó la posición a Kostadinov forcejeando incluso quizá un poco apartando con el brazo y lo vemos no sabemos si eso puede llegar a falta personal o no yo creo que no porque es un forcejeo habitual dentro de la zona entre grandes entre pivots y en el balón bombeado Fal siempre gana porque hay dentro de la zona